que tal amigos hoy nos provoco pizza así que nos cosimos las pilas y vamos a cocinarla ven acompáñanos y disfruta de este vídeo nuevo acá tenemos harina vamos a usar nada más medio kilo de harina la cual la vamos a tramizar para evitar los grumos al momento de estar preparando nuestra masa ahora lo que vamos a hacer es agregarle la sal es una cucharada de sal hacemos un tipo volcán donde vamos a agregar nuestra sal ponemos agua tibia la cual vamos a disolver nuestra azúcar vamos a disolver la levadura levadura seca de panadería en la que yo estoy usando en este momento movemos bien y dejamos reposar hasta que se disuelva acá revolvemos bien nuestra harina con nuestra sal y vamos a agregarle 4 cucharadas de aceite de oliva le va a dar mucho mucho sabor y el toque de grasa de que necesitan nuestra masa acá le vamos a agregar media cucharada más de azúcar en total hemos usado una cucharada y media ya con nuestra levadura reposada en el agua tibia y nuestra azúcar la vamos a vertir de a pocos en nuestra masa después de todo el desastre que hemos hecho con el líquido y la harina ya se comenzaron a integrar todos nuestros ingredientes hasta lograr una masa más o menos uniforme ahora lo que toca hacer es ir amasando de forma constante con la palma la parte baja de la mano nada de meterle los dedos de amasar con las yemas de los dedos no empujar con la yema de los dedos y amasar con la parte baja de la palma de las manos y hacemos este proceso entre 10 a 12 minutos ya teniendo nuestra masa lista lo que vamos a hacer es aceptar la parte externa de nuestra masa para evitar que se nos seque al momento de que esté elevando vamos a dejarla reposar entre 30 a 40 minutos y comenzamos a preparar nuestra salsa de tomate lo que hemos hecho es picar dos tomates y licuarlos bien con un poco de agua acá tenemos cebolla la cual vamos a picar en cuadros pequeños para el aderezo para nuestra salsa de tomate sofreímos cebolla ajo agregamos hongo y laurel para darle ese toque y ese sabor y toque italiano acá tenemos unos churrascos de red no son los protagonistas pero tampoco los menos importantes así que los vamos a condimentar con esta sal de maras que la he conseguido con ají panca y pimienta negra la cual nos va a ayudar a formar una costra rica la verdad yo prefiero este corte porque tiene los bordes una capa de grasa que cuando se mezcla con el resto de la carne es un manjar la verdad y es uno de los cortes que más me gustan acá hemos separado un poco de grasa del mismo churrasco el cual le vamos a extraer todo en un sartén o un poco de aceite para que se fría un poco mejor y le aporte mejor sabor vaciamos nuestros dos tomates licuados a nuestra olla de aderezo y lo dejamos que reduzca hasta que se forme la salsa aprovechamos el fuego y ponemos un pimiento a morronear ahora para que nuestra carne obtenga una costra uniforme vamos a hacer sal de maras y pimienta en la tabla y vamos a agregar todo este aderezo en los bordes de nuestra carne ya cuando tenemos nuestra salsa en reducción le agregamos un poco de azúcar para bajarle la acidez y ya con el aceite y la grasa agregamos nuestros churrascos ahora agregamos la pasta de tomate y movemos por unos minutos dejamos nuestra carne entre ocho minutos por lado y miren la costra que se va formando las volteamos para que no se nos quemen a un fuego medio fuerte para formar la costra ahora tenemos un churrasco largo el cual voy a retirar el exceso de grasa y voy a cortarlo para nuestro lomo saltado que va a ser uno de los rellenos para nuestra pizza de hoy le damos el corte tradicional para nuestro lomo saltado ahora lo que vamos a hacer es sazonar con sal de maras y pimienta negra revolvemos bien y reservamos aprovechamos de sacar nuestra carne que ya se terminó de freír y miren nada más como quedó esa costrita ahora lo que vamos a hacer es cortar todo para nuestro lomo saltado sin excedernos en el tamaño del tomate ni la cebolla para que no se vea muy amontonado en nuestra pizza ahí tenemos nuestra cebolla nuestro tomate y nuestro escabeche retiramos y reservamos nuestra salsa de tomate y vamos a proceder a preparar nuestro lomo saltado después de que nuestros churrascos han reposado por 30 minutos procedemos a cortarlos es bien bien importante que reposen ya que la costra evita que los jugos se salgan de nuestra carne miren nada más la costra que se formó este corte me gusta mucho porque tiene la capa de grasa arriba y el resto en carne vamos a cortarlo en filetes pequeños para acompañar nuestra pizza ahora con nuestra masa al doble de tamaño vamos a dividirla en dos pequeñas masas para estirar nuestra masa y darle la forma para nuestra pizza vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahora después de todo este show que he dado de amasar nuestra masa procedemos a pasarle tenedor para evitar que se nos infle la masa en la parte de un medio acá tenemos que somos arela champiñones que son básicos para uno de nuestros rellenos y porque me gustan mucho mucho en las pizzas lo vamos a cortar en láminas no tan finas tenemos nuestro pimiento morroneado el cual le vamos a quitar todo todo la piel quemada y nos queda miren nada más como nos queda toda la pulpa con el sabor ahumado y lo cortamos en trozos o en gajos para nuestra pizza acá tenemos unos piñones y unos jalapeños los cual los vamos a agregar también en nuestra pizza si pica lo agrego ya saben que me gusta mucho mucho el picante ya con nuestra salsa de tomate lista y fría ya saben no agregarla caliente a nuestra masa la vamos a agregar de a poco sin excedernos y en nuestro molde improvisado también la verdad pensé que nos iba a quedar muy muy corta una pizza así que hemos procedido a dos y hemos improvisado con un molde ahí que se me ocurrió acá tenemos nuestro lomo saltado el cual ya vamos a ir agregando y vamos a tener la mitad de lomo saltado y la mitad de una pizza improvisada no tenemos las láminas de churrasco que estamos agregando y nuestro queso mozzarella y lo esparcimos por toda nuestra pizza generosos amigos generoso nada más sin miedo si les gusta el queso pónganle más queso todavía ya con todo nuestro queso encima vamos a agregarle a la parte donde solo hemos agregado el lomo el pimiento morroneado aceituna y los jalapeños con nuestro horno ya precalentado a 180 grados vamos a vamos a meter nuestras pizzas y las vamos a dejar por 20 minutos aproximadamente igual vamos a estar atento miren nada más como quedaron nuestras pizzas con el color doradito y ese queso gratinado que hasta se ha querido salir de nuestra pizza y miren nada más como quedó nuestra pizza si es fácil de desmoldar es porque está bien hecha esa masa miren nada más como quedó la textura masa fina los bordes muy 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 crocantes vamos a agregarle red pepper que es el ají triturado y a disfrutar nada más de esta delicia y bueno amigos ya saben eso fue todo por hoy los espero la próxima semana para nuevo contenido aquí por youtube y por nuestras redes sociales cuídense amigos vibras y saludos y